Buenos días, mi nombre es Noralba. Noralba, ¿cómo está? Adelante, el abogado la escucha. Abogado. Sí, entonces, por lo que pude entender, estaba de viaje y le habían pautado una cita para la ciudadanía y no pudo asistir. Y luego volvió, le dieron la cita para un día, pero las citaciones ya la vio siete días después. Y ahora, pues, ha estado comunicándose, pero no recibe respuesta. Sí, entonces, si usted tiene prueba de que esto lo recibió tarde, este correo, sabemos que a veces el correo no, aunque por lo general se hace bien su trabajo, a veces no envían documentos a tiempo. Si usted puede demostrar eso, inmigración tiene la obligación de darle otra cita. Mi recomendación es que se haga algo que se llama Info Pass, aunque actualmente es difícil obtener ahora una entrevista con migración. Si es que es una emergencia, sí la puede tener. Esto es algo que la pudiéramos ayudar, pero trate de agilizar esto lo más pronto posible para que usted no tenga que volver a someter otra aplicación de la ciudadanía y tenga que esperar otro año más para este proceso. ¡Gracias!